Hace unos días en Pokémon solo tenemos noticias pero no capítulos, se nos soltó información super interesante acerca de los primeros 3 episodios que nos dejan la posibilidad a que quizá estemos frente a algo super épico o ante los rellenos más esperados por el fandom, ya que por ejemplo, todo bien con que Ash se reencuentre con un Latias en el capítulo 1 y la ayude, pero si no la captura será un relleno nivel el pescado que se fue a contemplar el espacio. Es el espectáculo más impresionante que haya visto. ¡Madre de todos! ¡Mapache que porquería! Y así más y más información que solo nos queda esperar a que pasen las semanas para ver cómo se van desarrollando, no obstante, anoche super tarde cuando ya estaba hecho bolita sufriendo con el competitivo de Smash Bros, una potente info me mandó a apagar la Switch de una para dormir temprano y hacer el guión de este video al apenas amanecer ya que escribirlo es lo que usualmente me toma más tiempo. ¡Adivinaré! ¡Escuela pública! Pero felizmente tomé mi café marca Lomito para que la energía aumente un 12% de golpe y poder darles una feliz mañana llena de noticias que los harán bailar como Lionel en una esquina de Galar pidiendo limosnas después de quedarse sin auspiciadores. No olvides dejar tu salvajísimo like and rock para apoyar al canal al llegar a las 400 mil suscriptores. Así también no olvides unirte a los miembros del canal para ver entrevistas exclusivas, videos mucho tiempo antes de ser publicados, usar stickers especiales en los comentarios y mucho más beneficios. El link para unirte a los miembros está en la descripción. Y bueno, ¡ahora sí! En los años 1600 Antes de comenzar con la info potente quiero enviarle un agradecimiento y un saludo enorme a Robert Mendoza que en el directo de ayer armó la locura donando 40 membresías a la comunidad del canal. Y gracias por el apoyo al sostener el proyecto Mi Buen Robert. Así también en el último video hubo una info que no llegué a poner debido a que salió horas después de su publicación y esta tiene que ver con el tercer capítulo de este especial final de 11. Este episodio tiene la siguiente sinopsis. Satoshi y Pikachu se reencuentran con antiguos compañeros de viaje, Brooke y Ceylan. Sin embargo, Brooke parece estar terriblemente deprimido porque acaba de perder a su amor. De repente una jaterin salvaje secuestra a Brooke, pero ¿cuál es la razón? ¿Podrán Satoshi, Misty y Ceylan traer de vuelta a Brooke? Y con esto chicos se nos confirma que efectivamente Brooke es un enfermo. Y que Misty va a conocer a Ceylan. Lo interesante dentro de todo lo que se nos está contando en la sinopsis es que los capítulos no van a ser historias individuales sin conexión entre ellas. Sino más bien va a tener una continuidad interesante para contarnos una historia más grande. Esto debido a que tenemos a Misty dos capítulos seguidos. Aunque tampoco esto nos confirma que Misty, Brooke o Ceylan vayan a ser compañeros permanentes de Ash a lo largo de estos últimos 11 capítulos. Hay cosas que siguen siendo un misterio y seguirán siendo un misterio por un buen rato más. Así que mantengan activada la campanita del canal que aquí los iré informando rápido apenas salga algo nuevo. ¡Está bien! No obstante, lo que no va a ser un misterio son las siguientes historias que nos tienen preparado para los capítulos 4 y 5 del especial. Si no bastaba con la frialdad con la que te responde la persona que te gusta, pues ahora tendremos una historia congelada sobre Vertic. ¿Te crees muy gracioso? Pero antes de lanzarles en todo el hocico toda la info que se ha revelado hace muy poco, les recuerdo dejar su mega char y like para apoyar a este video y juntar fuerzas para que haya ese versus contra Alan en los pocos capítulos que nos quedan. Entonces el capítulo 4 está fechado para el 3 de febrero con el título El Suspiro de Vertic. Acompañado de este, uno de los filtradores más importantes del anime de Pokémon soltó una pequeña pista de por dónde iría el asunto y pues hace sentido que Georgia e Iris tengan presencia en este episodio. Ya que esta señorita de acá tenía un oso polar en su equipo. Ya los que vimos estas temporadas cuando éramos niños ya nos está doliendo la espalda, pero es bueno ver y retomar algunos personajes antiguos aquellos tiempos. No es un episodio que me desespere ver, pero está interesante ver por dónde quieren llevar el asunto. Ahora, ¿se imaginan que tantas teorías hubo sobre con quién Poké Girl se quedaría Ash y termine quedándose con Georgia? ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! Así también junto con este título se soltó el del capítulo fechado para el 10 de febrero que es Arde Escuadrón Squirtle. Entonces confirmado que veremos al Squirtle más querido por Latinoamérica Unida y Españita de vuelta en acción. Esta pequeña parte se llama felicidad. Aquí igual siento que hay algo que hemos dejado pasar por muy alto. Los Pokémon y amigos de Ash que no interactuaron mucho con él en Pokémon viejas son lo que están volviendo. Lo que nos llevaría a concluir que esta rápida toma es todo lo que tendremos de Butterfly a manera de conclusión de su historia y no le darán su capítulo individual en ningún momento. ¡Oh no digas eso! Pero bueno, esto es todo lo que ha salido en las últimas horas. Ahora cuéntenme ustedes qué les pareció todo esto en la caja de comentarios. Los estaré leyendo. Así también les tengo un anuncio final muy importante y es que en un par de semanas estaré volviendo a hacer directos en YouTube morado. Ya saben que no puedo mencionar el nombre porque YouTube se pone nena. Si quieren ir siguiendo la cuenta les dejo el link en la descripción y próximamente nos veremos por allá para más info de Pokémon, jugar cosas de Nintendo y más detallitos interesantes. No olvides dejar tu like and rock. Así también un saludo enorme y un apapacho a los miembros de YouTube. A los lomitos naranjas siempre guapos, a los lomitos legendarios siempre facheros. Y obviamente a los Gary millonarios que dan todo el cariño y el apoyo posible para seguir un mes más con este bello proyecto. Y recuerden si no dejas tu like has mordido el cebo.